Y yo te voy a esperar y no me voy a pintar Yo sé que te gusto mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te resto Me pondré el vestido azul, que sé que te gusta más Y dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Y en nuestra esquina de siempre el aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas el amor se está asomando Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me robó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Ay amor Cumbia bonita Alexandra Y me robaste la esquina Y me quedé tan perdida A donde vuelan mis sueños A donde vuelan mis sueños A un callejón sin salida Y me quité mi vestido que tanto te gustaba Total me siento desnuda Total ya no siento nada Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me robó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Cumbia bonita Alexandra Por darte todo Están mis manos vacías Por transformar todo tu gran dolor En alegría Por darte todo Mis brazos ya están cansados He recibido como gran recompensa Solamente Que me dejes de lado Ingrato No me has dejado ni un poquito de ti Luché como fiera desde mi pobreza Por darte riquezas y el pago Me estás matando Me estás matando Ay 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 Muchacho malo Por darte todo Hoy sufro Hoy sufro en cada regreso Al encontrarme con la casa vacía Y tu ausencia de besos Ingrato Ingrato No me has dejado ni un poquito de ti Ingrato No me has dejado No me has dejado ni un poquito de ti Luché como fiera desde mi pobreza Por darte riquezas Y el pago Me estás matando Oh Oh Ya te olvidé Vuelvo a salir libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme Que no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente, enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después yo iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé, ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente, enamorado Aunque nunca me has enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Y ahora ya te olvidé Me dijiste que jamás podría olvidarte Dame una caricia, dame el corazón Y dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te roza en la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge el sublime deseo Y la gloria se puede alcanzar Y llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde emerge el sublime deseo Y la gloria se puede alcanzar Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge el sublime deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Gracias.